He contratado antes a Bad Boy y siempre ha protegido su identidad. Así funciona DedSec. Pero ahora quiere quedar. Es raro. Intentaré desconcertarlo. A ver qué es lo que trama. Bad Boy. ¿Cómo? Bad Boy 17. ¿De qué vas, tío? ¿Bad Boy 17? Clara. Clara. No tienes 17 años. ¿Te parezco un chico malo? A saber lo que pareces. Espero no darte miedo. Ya, ¿me puedes dar miedo por algo? No me seas paranoico. Lo soy. Alguien me está jodiendo la vida. Amenaza a mi familia y justo en ese momento el misterioso Bad Boy quiere conocerme y es una tía. Una patraña. Mira. Necesito confiar en ti, Clara. Yo que tú no confiaría en mí. Pero tienes un motivo para escucharme. ¿Te acuerdas del mensaje? Sé dónde encontrar al tipo. Sí, pero para eso no teníamos que vernos en persona. No. Para esto teníamos que vernos. ¿Querías los hacks de Dexec? Bien, te escucho. Debería ser más amable. Estoy a punto de abrir tu mundo. Ya. Bueno, no eres la primera mujer que me lo promete. Hacen sus historias a través de esto. Y no saben que tengo acceso. ¿Lo has robado? Es muy potente. No seas estúpido. Si la cagas, hay gente que sufrirá. O peor. Parece que no te fías de mí. Dame un motivo para confiar en ti. Vale. ¿Cómo encontramos al tipo que mandó el mensaje? Colaborando. Tú con lo que te acabo de enviar. Yo rastreando su sella. No eres exactamente lo que esperaba. Y tú eres justo como esperaba, Aiden. Hablo con Bad Boy o con Clara. No lo complicamos. Voila. Hay que localizar a quién te llamó. Pero es escurritizo. Ha hecho rebotar su dirección por una torre de oficinas del CTOS. Servicios de clientes, empleados y ejecutivos. Cosas así. Una torre de oficinas. Hay que entrar de alguna forma en el sistema. Si me metes, te consigo su ubicación. Puedo entrar por donde son más vulnerables. Ver a dónde llevan las entregas. Parece ser subterráneo. En el túnel. Empezaré ahí. Perdona por ser brusco antes. Sé lo que hacías. Intentabas intimidarme. Muy de manual. Meterte en mi espacio personal. La mirada fija. El contacto físico. Buscabas puntos flacos. ¿Has encontrado alguno? ¿Cuánto te gustaría saberlo? Es hora de abrir mi mundo. ¡Ah! ¿Qué es eso que veo ahí? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves lo que hay delante? El trazado muestra una plaza interior abierta. Y más guardias, sin duda. Ah, esos hackeos que te cargué en el teléfono. Es una buena distracción. Puedes alterar el equipo de cualquier guardia de ahí. ¿Equipo como qué? De todo. Sus móviles, auriculares, explosivos... Hoy en día cualquier cosa funciona con chips. Vale, lo intentaré. ¿Puedes analizar las oficinas? Búscame un portátil sin seguridad. Tengo a uno. Bradley Coughlin. ¡Oh, no! Es director de seguridad. Pues claro que lo es. En cuanto acceda, actúa rápido. Rastrea al autor de la llamada y sal. La seguridad no tardará en detectar la intrusión. No te preocupes por mí. ¿Qué es eso? No parece normal. Lo que nos faltaba. ¿Qué es eso que veo ahí? No te preocupes por mí. No te preocupes por mí. ¡No lo perdáis de vista! ¡Uy, joder, joder, joder! ¡Uy, joder! ¡Uy, joder! ¡Suscríbete! 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 La policía me busca. No puedo desaparecer así. ¿Sabe Ted sé cómo inhibir sus escáneres? Espera. Creo que sí. Aquí está. Te lo envío ahora. ¡Suscríbete! ¡A suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El ¿Qué pasa? ¿Ya encontraste al de la llamada? Estoy harto de buscarlo. Lo tengo. Su llamada se hizo desde un apartamento del Loop. Por fin. Ten cuidado, Aiden. Por la forma en que rebotó su señal. Creo que quiere que lo encuentres. La verdad es que no quiero decepcionarlo. Gracias.